El exdiputado y actual secretario general de la Gobernación de Córdoba, Luis Gabriel De Giovanni, fue designado por el gobernador Orlando Benítez como alcalde encargado del municipio de Cereté, tras la suspensión del titular Luis Antonio Reynolds, proferida en las últimas horas por la Procuraduría Regional de Córdoba. Mediante decreto 000248, el mandatario departamental encargó al funcionario para asumir transitoriamente las funciones de alcalde en Cereté, hasta que el partido Colombia Renaciente, colectividad política del mandatario suspendido, envíe una terna. El alcalde de Cereté, Luis Antonio Reynolds Otero, fue suspendido de forma provisional por un periodo de tres meses por la Procuraduría Regional de Córdoba, por presuntos sobrecostos en los mercados adquiridos para la población vulnerable en el marco de la pandemia por el COVID-19. Dicha suspensión también cobija al secretario de Desarrollo e Inclusión Social de Cereté, Juan Felipe Angulo. El gobierno departamental señaló que, de conformidad con la Ley 136 del 94 y la Ley 1475 del 2011, se oficiará al Partido Político Colombia Renaciente para que, en el término establecido, presente la terna que reúna los requisitos y condiciones para que se pueda designar a un alcalde de dicho movimiento. Esta es la segunda suspensión que la Procuraduría Regional de Córdoba profiere contra un alcalde del departamento en un término no mayor a los 10 días y relacionados con actuaciones para atender la pandemia. El pasado 5 de mayo también fue suspendido por similares circunstancias el alcalde de Tierra Alta, Daniel Montero Montes, y como alcalde encargado fue designado el excongresista Eduardo José Touz.